Bueno, vamos a hacer algo diferente a lo que habíamos hecho en ediciones anteriores, a diferencia de la intervención de la pieza que era la que le damos a los artistas. Este año dijimos, bueno, vamos a poner con el proyecto The Little Black Dress Project, o sea, el proyecto El Vestido Negro Corto, y que 25 influencers, artistas, actrices, animadoras, donaran un vestido negro de su closet, esta famosa pieza que nunca puede faltar en tu closet. Y también 20 diseñadores nos van a estar acompañando también este año, van a diseñar un pequeño vestido negro, y la idea era esa, que fuera negro y que fuera corto. ¿Y este vestido lo van a poner en subasta? Sí, no van a ser subasta, van a estar a la venta, va a haber un corador que va a poner el precio de lo que, digamos, ellos consideran la pieza, porque claro, hay piezas que son mucho más elaboradas que otras, pero van a poder conseguir vestidos desde 50 dólares, que es lo chévere, y la idea es apoyar. Y obviamente no van a ser vestidos muy costosos, porque la idea es que se lejan.